El otro día me dijiste que me quieres, mira como eres, tu vato es camarada mío y quiero que te esperes para que tú y él se separen y un final, para que hacerle mal, te quiere un chingo y te quiere dar el resto de su vida y tú aquí en la movida, sabes muy bien que me gusta soñar no es malo, espero el día para echarte un palo sabes por quien que llevamos sin tiempo y yo escondiendo lo que siento, no creo que tú sientas algo diferente siempre estás tú en mi mente, que casi no enfrentamos los dos, diga lo que diga, que eres más que mi amiga así pudieras hacer todo lo que has querido siempre, enseñarme lo que sientes Sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer Sin pensar, siempre sigo, oye lo que digo, encuentro la manera pa' decirse a los amigos sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer sin pensar, siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse a los amigos y por la manera de explicar lo que siento, la vieja de mi copa está bien buena y me repiento sin saber, me enamoré de ella, una chica sensual y muy bella sin querer me dio correspondencia, no me la quito de encima, es pulencia al mirarla me canta con sus ojos, es prohibido y lo sabemos los dos, nunca me imaginé terminó de esta manera, vencido, soñando con una bella juera ay que mi compa, lo siento, te lo juro, pero esta decisión pa' corazón es muy duro lo voy a hacer, la quiero a la brava, también a veces siento que me lleva la chingada pues ni luego, será lo que Dios diga, pensar que hace unos días solamente era mi amiga sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer sin pensar, siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse a los amigos sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer sin pensar, siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse a los amigos ¿Qué es lo que esperas? Llevas un rato, mintiéndola a tu pobre vato todavía le dices que lo quieres y lo besas en mi frente ya no es tu amigo, es tu oponente, no aguanto más ver los dos juntos estoy celoso, dijo que quieres ser pesquoso, tal vez, tú todavía lo quieres conmigo juegas, voy a acabar pateando piedras ahora sí se puso buena la movida, porque te pago en mi frente a la salida me gustas mucho, y yo soy hombre, me queda madre feo, no lo veo en su nombre hay cosas, no, perdés todo control, pero hoy es más caliente que el sol y ahora yo lo quiero, explicártelo a mi compa, se me hace que esta noche va a ver nunca sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer sin pensar, siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse a los amigos sin saber, sin querer, yo me enamoré de una hermosa y bonita mujer sin pensar, siempre sigo, oye lo que digo, no encuentro la manera pa' decirse a los amigos ¡Gracias! ¡Gracias!